Estudiantes y profesores de tres centros educativos en Cenoví han presentado síntomas de intoxicación en esta semana. El primer caso fue en el Liceo Max Enrique Sureña. Se presume la causa fue por fulmigación en una finca próxima al centro. Ayer fueron 14 los intoxicados, aunque se atribuyó al desayuno escolar. La directora de la Regional 07 de Educación, Mariel Santos, alegó no se debió a la ingesta de alimentos. En el día de ayer ocurrió un incidente con un centro educativo que tiene más de 200 estudiantes y los niños que tuvieron una situación fueron 14. Cuando hicimos los diálogos que Rosa Alonso, la directora distrital 07-06, dialogó con los padres, se pudo contactar que los niños que presentaron esas condiciones ni siquiera habían ingerido la leche en la mañana temprano. En torno al estudiante que ayer incendió la puerta en el Liceo Brasilia Pepín de esta ciudad, la funcionaria dijo que habrán consecuencias para los estudiantes que atenten contra la seguridad y la docencia en los centros educativos. Sí, lo tenemos previsado. Incluso la directora del centro, junto con la policía escolar, la directora del distrito, y nosotros hicimos la solicitud de policía escolar. Y recordemos que hace un tiempo, antes de yo ser la directora del distrito, en aquel entonces, enviaron policías escolares, y los cuales los estudiantes se opusieron. No hubo movilizaciones rechazando la policía escolar, pero ahora cada vez más es evidente de que nosotros debemos de reforzar la seguridad en los centros educativos. Porque los padres esperan que nunca le pase nada en un centro educativo a sus hijos cuando lo envían a recibir la enseñanza, no a tener situaciones de riesgo como la que vimos recientemente la última de unos casos de los estudiantes del Liceo Brasilia Pepín. En la mañana de este jueves, nueva vez, alumnos y docentes presentaron síntomas de intoxicación en la Escuela Emilio Prudón de Génimo. Recibieron atenciones médicas en el Hospital Dr. Mario Mena de Zenopí. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.